Tenemos una ecuación de una elipse, 7x cuadrado más 16y al cuadrado igual a 112. Hay que dibujarla. Bueno, entonces, lo primero que tenemos es que convertir esto en un 1, para que se parezca a la ecuación. Entonces tenemos partido 112 cada uno de los términos dentro del primer y segundo miembro. Entonces aquí nos va a dar 1, y aquí tenemos que esto directamente puede pasar dividiendo. Entonces x al cuadrado igual a 112 partido 7, más y al cuadrado, 112 partido 16. Bueno, una vez que tenemos esto, dividimos esto. Ya tenemos la forma del elipse, sabemos que tendrías esto. Si hago la raíz de esto me va a dar el semieje menor, el semieje mayor. Entonces tenemos que 112 entre 7, cogemos la calculadora. 112 entre 7 es 16. x al cuadrado partido 16, más 112 entre 16. Bueno, tenemos el cuadrado partido 7 igual a 1. Bueno, según eso, esta es la ecuación de la elipse. Podemos dibujarla ya. Sabemos que el semieje menor va a ser esto al cuadrado, entonces la raíz de 16 es igual que 4 al cuadrado. Y esto sería igual que, hacemos la raíz de 7, y nos sale 2,65 igual a 1. Bueno, pues esto es realmente lo que ya nos vale para dibujar la elipse. Entonces, según eso, cogemos el eje mayor y cogemos el eje menor. Entonces, debajo de la x tenemos 4 al cuadrado, quiere decir que la elipse tiene 4 unidades de semieje menor y otros 4 de semieje mayor. Y luego tiene 2,65, 1,2, con 5, 65 por aquí. 1,2, con 5, 65 por aquí. O sea que la elipse sale tangente de aquí, viene por aquí, entra tangente por aquí, sale tangente por aquí. Y lo mismo, tangente por ahí, entra tangente por aquí, sale tangente por aquí. Bueno, tenemos ahí ya la elipse, sabemos la forma que tiene. Ahora vamos a calcular los focos. Si hacemos, por ejemplo, por aquí una línea horizontal paralela al eje mayor, y por aquí una paralela al eje menor, tenemos un rectángulo, en el que la curva elíptica es tangente, como ya vemos, en este punto y en este. Bueno, si cojo, hago con el compás centro aquí, cojo esta distancia, hago una circunferencia. Esa circunferencia es tal que corta este eje en el foco. Pero bueno, ¿cómo calcular eso? Pues bueno, como esto mide 4, y esto también mide 4, ya que es un rectángulo, en el momento en que lo gire, como es esta distancia, la hipotenusa medirá 4 también. Bueno, como tenemos que esto mide 2,65, entonces para calcular la distancia esta, desde el origen, desde el centro de la elipse hasta el foco, pues calculemos hipotenusa al cuadrado, lo vemos aquí en otro color, es igual a 4 al cuadrado, es igual a 2,65 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. Bueno, según eso, 2,65 al cuadrado ya sabíamos que era 7. Y esto, pues es 16 menos 7, menos 7 igual a cateto y raíz de esto. Entonces 16 menos 7, pues nos da 9. Entonces, más menos, más menos raíz de 9 igual a c, igual a más menos 3. Bueno, pues eso es lo que vale c. Ahora ya sabemos que realmente 4, en realidad, es todo esto. 3 es la distancia, es del foco. Lo ponemos aquí, la distancia de aquí a aquí. Bueno, según eso ya tenemos también entonces las coordenadas del foco. Entonces tenemos en x es 3 y en y 0. Por tanto, las coordenadas del foco es 3, 0. Y hacia allá, pues será menos 3, 0. Menos 3 en x y altura 0. Y las coordenadas de este punto, lógicamente, serán 4 y 0. Hacia allá será menos 4 y 0. Con lo cual, a partir de la ecuación, hemos podido dibujar entonces la elipse y calcular también los focos.